Dime por qué Tú me tienes miedos, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? Son fácil palabras que quiero escribir, pero no encuentro la manera de poderlas decir Dime por qué Si siempre te llevo las flores más bellas Dime por qué Te tomo de la mano el fuego todo el año ¿Dónde te encuentres? Yo quiero una respuesta ya 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 ¿Dónde te encuentres? Dime por qué Tú me tienes miedos, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? Te llevo a pasear, te compro un helado Porque huyes de mí, estando a tu lado ¿Dónde estarás? Es que quiero mirarte de cerca otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Miedo, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? ¿Dónde estarás? Miedo, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? ¿Dónde estarás? Miedo, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? Miedo, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? Yo quiero una respuesta ya Miedo, ¿qué será que yo tengo mi corazón dentro de ti? Miedo, ¿qué será que mi corazón dentro de ti? ¿шихle kenn vog?.. Que eres uno dentro de ti? Y si me gusta yo o ¿qué es lo que00? 算 dentro de ti?